Y otra vez entramos en una cuenta regresiva, no sé cómo hicimos, pero faltaban dos días y ahora, ¿cuánto nos faltan? Nos faltan 23 días, faltaban dos, faltan 23 días. Y bueno, hubo elecciones de por medio, ganó Sergio Massa, como acá bien estaban comentando Emiliano García Olalla y Giselle Muñoz. Además, los agoreros no tuvieron su premio esta vez. La prensa se quedó con las ganas de festejar una derrota del país, que es lo que hubiera sido la victoria de Javier Mileio o Patricia Bullrich. Finalmente el primer puesto se lo llevó todito, todito a Sergio Massa y quedó más cerca de ganar en primera vuelta que el segundo de él. A tres puntos y medio nada más, y veamos ahora, vamos a ver un recuento definitivo, seguramente va a ser menos. A tres puntos nomás de ganar en primera vuelta. Muy, pero muy alentador el panorama. Claramente eso lo vieron, lo ven, como nosotros notamos, esta alegría, esta alegría que se vivía en la calle. El lunes en la calle era una sensación de alivio. El alivio de haber ganado las elecciones. Y en realidad el alivio no era Sergio Massa al gobierno. El alivio era que se deshacía juntos por el cambio, se veía venir. El alivio era que no ganó Milei. Ese era el alivio. Y ese es el alivio que la sociedad va a ir a buscar el 19 de noviembre. Y lo sabe Mauricio Macri, y lo saben todos sus operadores mediáticos. Y por eso, como le dice Longobardi, estos alcahuetes rentados lo van a sacar todos los días porque tomó la aposta Mauricio Macri. Mauricio Macri agarró la aposta de la campaña y ahora ya hablan de co-gobierno. Ya es juntos por el cambio, pero se fue la UCR y entra la Libertad Avanza. Juntos por el cargo, le decía el amigo, que le ponía tantos apodos. Juntos por el cambio y la camporonga, ¿se acuerdan? Bueno, no creo que cuentes con la camporonga, mi amigo. Lamento decirte, Javier, Gerardo, te vas a quedar con las ganas. Como te vas a quedar con las ganas de gobernar el país. De hecho, yo no sé si alguna vez él tuvo ganas de gobernar el país. Estoy muy, pero muy convencido de que fue en busca del tercer lugar. Fue en búsqueda del tercer puesto. Lo pueden escuchar en el programa anterior, no solo en mi editorial, en las conversaciones con mis compañeros de conducción en el programa. Su discurso se fue radicalizando cada vez más para poder llegar a perder esos votos y no llegar al balotaje. Él quería acompañar a Patricia Bullrich en el balotaje contra el kirchnerismo, contra el peronismo, contra el movimiento nacional justicialista, contra nosotros. Él quería ser el que acompañara, no quería ser acompañado por. No le quedó otra. Hizo todo lo posible. Hizo todo lo posible. Buscálo y lo vas a encontrar. Lo decíamos acá. Decíamos que la gente estaba viendo lo que era mi ley y que estaba perdiendo votos. Y que los intendentes, junto por el cambio, y ahí va el error, ahí va el error de su conductor, Mauricio Macri, no supo contenerse, no supo guardarse las boletas, no supo meterse las manos en el bolsillo y repartió a diestra y siniestra boletas de Javier Milei junto con sus boletas a intendentes y a concejales. Con eso, más una parte de la sociedad, que claramente lo apoya, le gusta su discurso, o básicamente se siente identificado con Javier Milei y con Victoria Villarruel, la negacionista número uno. Con eso le alcanzó para llegar a este balotage. Un balotage que, forzado también por Mauricio Macri en una alianza de Juntos por el Cambio, está mano a mano, está mano a mano. Nosotros sentimos que estuvimos ahí y ganamos la primera vuelta, es cierto. Pero ahora nos falta un trecho. Se van cayendo algunas caretas, quizás. Quizás lo van a sacar de los medios un rato. No tienen mucho tiempo de sacarlo de los medios tampoco. Hablaban recién, veíamos tweets de, por ejemplo, un artista, Erika García, que decía, después de la entrevista de anoche, no lo apoyo más, a Javier Milei. Después vamos a estar acá escuchando, seguramente, un poco de audios. Pero digo, nosotros celebremos esta victoria, abracémosnos. Sí, sí, ¿por qué no festejar? No tengamos miedo de lo que se viene, pero no dejemos militar. No dejemos militar. Vayamos para adelante, porque está muy pero muy jodido. Muy pero muy jodido. No vamos a estar ahora solos contra el loco mesiánico, como le dicen algunos. No, no. Estamos contra todo un aparato. Vamos contra ellos. Ellos están aunando y juntándose, codo a codo, aunque parezcan que se están rompiendo. Ojo. Ojo con eso. Porque quizás, a ver, seamos sinceros, ¿cuántos votos el radicalismo en sí sacaría si tuviera un candidato propio en la nación? 10%. Bueno, no llegamos. Está bien. Hay otras lecturas. El 7% de Schiaretti, algunos dicen que es peronista. El candidato sí es peronista, por supuesto. Digo, si vos sumás los dos candidatos peronistas, que eran Schiaretti y Massa, se llega al 43%. Bueno, esa es otra lectura. Es una lectura que casi nadie se anima o quiere decirla. No de los nuestros, eh, sino de aquellos de enfrente que te dicen que el 64%, el 63,2% le dijo que no a este gobierno. Viste, no era que estaba todo mal. Bueno, la gente, claramente, el pueblo, el pueblo no se equivoca. Ese es el primer punto. No se equivoca cuando elige a Macri. No se equivoca cuando elige a Alberto Fernández. Y el pueblo no se equivoca cuando elige a Sergio Massa. No nos creamos que sabemos más que... Sí podemos hacer muchas interpretaciones sobre, pero no nos creamos allá arriba. Volviendo al otro, digo, hay un radicalismo que parece que va a apoyar. Schiaretti, todos dan por sentado que viene para acá. A mí cuando se da por sentado algo, me da muchísimo miedo. Cuando empezamos a hacer las cuentas. Es como las cuentas que hacen ellos que a veces yo no entiendo, o sea, cómo se animan o se atreven a hacerlas. A decir, no, 23 más 30, 53, ya está, ya ganamos, ¿viste? Bueno, están en Narnia absolutamente. Pero nosotros no nos vayamos con ellos a Narnia, eso es lo que digo. Bueno, es ahora cuando nos soltamos de estos abrazos, tenemos que ir de la mano por más. Tenemos que ir a buscar esos votos que sabemos que no vinieron para este lado. O que sospechamos que no vinieron para este lado. Tenemos que ir a mostrar cuáles son los modelos de país que ofrecen. Sergio Massa ganó haciendo peronismo, lo dice Luis de Lía acá. Sergio Massa para poder ganar tuvo que hacer peronismo. Y también sabemos que con Sergio Massa y con una posible victoria en el Balotage, y lo cito a Luis de nuevo, vamos a tener que comer mierda. ¿Qué significa vamos a tener que comer mierda? Yo lo traduzco quizás en palabras o en acciones lo que es comer mierda. No es aceptar a Gerardo Morales como Ministro del Interior. Sí lo es, pero no es. No es aceptar a Rodríguez Larreta como jefe de gabinete o como parte del gobierno o como un garante de ciertas cuestiones que puedan llegar a suceder en futuro. O si lo es. Comer mierda es atrincherarse en lo que ya tenemos. Es aguantar donde estamos. A identificar que ahora es donde manda marinero, no manda capitán. No somos capitanes, somos marineros, no tenemos que mandar. Sabemos lo que pensamos, sabemos en lo que creemos, sabemos lo que tenemos y sabemos lo que no queremos perder. Entonces el capitán ahora es Sergio Massa. No queda otra. No lo dejemos solo, como hicimos alguna vez con Alberto Fernández. Acompañemos, militemos y entendamos qué es lo que se está jugando. La victoria, genial. Hoy se termina de celebrar. Hoy a las 5 de la tarde no soltamos los abrazos y vamos a militar hasta el 19 de noviembre. Y después del 19 de noviembre, veremos, charlaremos, hablaremos. Seguimos en la cuenta regresiva. 23 días nos quedan para el Balotage. 43 días, 44 días para el 10 de diciembre. Parece una eternidad, es muy poco. Te pediste las vacaciones. Cobras el sábado, cobras el martes, cobras la semana que viene. Hay aguinaldo, no sé, todas las preguntas que se te vienen a la cabeza y que no sabés contestar. Lo que sí sabés es lo que vos podés escuchar acá en Radio Rebelde. Hasta las 5 de la tarde, Conjura Rebelde. Felipe Ficinas, mi nombre, acompañado por Cicel Muñoz y Milano García Olalla. Que ahora nos vamos a ir afuera y con Dayana Álvarez ahí en la operación nos vamos a poner a bailar esto. Cicel Muñoz y Milano García Olalla.